Cuando encillo mi caballo me largo por las arenas En la mitad del camino ya me he olvidado de las penas Caminé a la Santa Elena, el chulqui rayo corretado No hay pago como mi pago, viva el cerro colorado A esto de este lado no le damos bolilla A la sombra de un hostal hay un sentido de un repente A una moza que decía sosiegue que viene gente ¡Ay, sabidita! Te voy a dar un remedio que es muy bueno pa' las penas Grasita de iguana, macho, mezclita con yerba buena ¡Ay, mi amor! Chacarera de la piedra, criollita como ninguna No te metas en los montes si no ha salido la luna Caminé a la Santa Elena, el chulqui rayo corretado No hay pago como mi pago, viva el cerro colorado ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ah, después de mi amor! ¡Ah! ¡Esperá! ¡Después de las doce de la noche! ¡Todavía faltan un montón! Sí, porque pedimos un horario especial nosotros Nos dijeron una hora, pero los chicos nos dejan... Nos dejan hasta las doce. ¿Sí? ¡Sí! ¡Hasta que venga más gente! ¡Ya cuando viene Chatechín no nos va a conocer! Bueno... Este... Chatechito... Vamos... Este... 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 No se creen que estamos improvisando... No, 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 no. ¿Sí? No, vamos a hacerlo. Un tema de contarle un mareco. No, ese no era lo que usted dice. A una novia. A una novia. Es muy lindo ese tema. No, vengo, vos sale. Porque nunca lo hicimos, ¿eh? Es la primera vez que lo cantamos en vivo. Ojo. Si nos equivocamos, nos digan claro. La luna que es caprichosa Debe haber amanecido Con ganas de untar de plata La gracia de tu estilo Su figura se hace fruto De noche en el naranja Mis manos, rama y espina Para cobijarte más Mis manos, rama y espina Para cobijarte más Que verde magia Pon en tu alma el Paraná Si hasta en tus ojos Se hace vida el litoral Con mi canoa Serpenteando he de llegar Hasta tu boca Prometida en un ceibal Con mi canoa Jugueteando llegaré Hasta la orilla de tu amor Remando así este chamamé Ahí viene flotando un junco Buscando morir tranquilo Se enamoró de una rosa Que la enrojeció el destino Hoy se ha pasado llorando Desprendida del juncar Esa lágrima que lleva Es mía y con él se va Esa lágrima que lleva Es mía y con él se va Que verde magia Pon en tu alma el Paraná Pon en tu alma el Paraná Si hasta en tus ojos Se hace vida el litoral Con mi canoa Serpenteando he de llegar Hasta tu boca Prometida en un ceibal Con mi canoa Jugueteando llegaré Hasta la orilla de tu amor Remando así este chamamé Vos vamos a ser remanso 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 Así que vamos a ser remanso Un tema también que nos pertenece Lo vamos a torturar La música es de Doris Gracias La letra de Alberto Arauco Que es uno de los guitarristas De Soledad que ahora no está más El morochito de bigote El que hacía segunda guitarra Segunda guitarra Y mía De los dos Quisiera habitar en un lugar Donde el amor nos exprese Con palabras En un lugar Donde las voces del corazón Y del alma Se amaquen como rosados vientos Hacia ti Y hacia mí Hacia ti Y hacia mí El sol bañaba la tarde Y la brisa desplegaba Un rumor de alas al viento De palomas todas blancas Una acordeón así estera Va pintando una esperanza Inspirada en un remanso De trigales y de alfalfa Vamos juntos a un paisaje Que ilumine nuestras almas Y busquemos en nosotros Esa paz siempre soñada El mundo que estoy queriendo No se construye con guerras Se encuentra en el hombre simple Que ama y cuida la tierra Camina por las montañas Retosa sobre la arena Se limpia en el agua clara De una mirada sincera Vamos juntos a un paisaje Que ilumine nuestras almas Y busquemos en nosotros Esa paz siempre soñada Vamos juntos a un paisaje Que ilumine nuestras almas Y busquemos en nosotros Esa paz siempre soñada ¡Ahhh! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! Bueno, vamos a... Ahora a cantar algunas cosas Con pleiva Con pleiva no Con pista Y después una con pleiva Aspera, me voy a pensar Como los lucheros Yo no quiero ser menos Bueno, este es el primer tema Que vamos a cantar Se llama en una zamba Le pertenece a Belisario Pérez Y la musa inspiradora De esta zamba Es Carmen Guzmán Le mando un beso muy grande a Carmen Grande, Carmen Una gran compositora mendocina Que hace muchísimos años que está acá Muchísimos, pero muchísimos Y bueno Y su esposo Su amado esposo Que no está entre nosotros Pero que ella Hace de cuenta que está Él le ha dedicado Esta zamba Que se llama En una zamba Música 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 maestra Perfuma Perfuma El corazón Me habla de ella Como caricia de amor Su pañuelo Su pañuelo Y en el aire Como caricia de amor Su pañuelo Yo canto en el aire Yo canto en mis versos Mis celos y amores Al sol, la noche y la brisa Y a las flores Y a las flores Que empobreció Sin querer Su sonrisa Y a las flores Que empobreció Sin querer Su sonrisa Pablo Budini Y toca la guitarra En los hilos Ya pronto La noche Descorre Su velo Y pondré Un clavel Del aire Otra vez En su pelo Y pondré Un clavel Del aire Otra vez En su pelo Yo guardo En mi alma Recuerdos Del beso Que una tarde A su rubor Le robó Mi embelezo Que una tarde A su rubor Le robó Mi embelezo Yo canto Yo canto En mis versos Mis celos Y amores Al sol La noche Y la brisa Y a las flores Que empobreció Sin querer Su sonrisa Y a las flores Que empobreció Sin querer Su sonrisa Y a las flores Y a las flores Que el heraldo Y a las flores Y la� ¿Nos conocieron ahora ustedes? Sí. Bueno, qué desilusión, ¿no? No importa, bueno, no importa. Hay que aguantar, es una hora. Es lo que hay. Vamos a hacer una cuequita cuyana. ¿Cuequita? Bueno, una cueca cuyana que nos pertenece, que se llama Orgullo Cuyano. Por favor, señal. De San Luis nombro la toma de Mendoza y la Concagua. De San Juan quiero nombrarles el Valle de Calingasta, tierra donde el vino es pan. Su música, la tonada, es legítimo su orgullo. Vaya esta cueca cuyana. Arriba de la Concagua La cueca ya se florea Arriba de la Concagua La cueca ya se florea Y robando la cordillera Con vino dulce me espera Tiene alegría y silencio Nieve, glaciares y ríos En paisajes tan encantados Siempre presente está el vino En paisajes tan encantados Siempre presente está el vino San Juan, Mendoza y San Luis Milagros de mi Argentina San Juan, pura fuerza y coraje San Luis es futuro y linaje Y Mendoza la luminosa Sos de Cuyo la diosa Ah, segunda Pablo Budine, la guitarra ¡Viva Julio! Vale un cogollo y un brindis Ajá Para el orgullo cuyano Vale un cogollo y un brindis Para el orgullo cuyano Y un bautismo de vino tinto A los presentes hermanos Y un bautismo de vino tinto A los presentes hermanos Tierra de antiguas leyendas Surco de risas y llanto A su gente de buena cepa A ellos elevo mi canto A su gente de buena cepa A ellos elevo mi canto San Juan, Mendoza y San Luis Milagros de mi Argentina San Juan, pura fuerza y coraje